Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les voy a contar cómo me pinto los labios y cómo hago para que se me vean más grandecitos Ahorita he visto en YouTube que está como... han salido muchos videos sobre eso sobre cómo no es tácticas para que funcione, para que se vea más grande y pues eso es lo que... a mí me funciona lo que yo hago espero que a todas les sirva y pues si tienen algún otro tip que lo dejen aquí en la parte de abajo en los comentarios para que todas, todas pues tomamos como truquitos de ahí y aprendamos pues cómo hacerlo entonces pues me voy a maquillar rapidito, rapidito, rapidito y vengo con la parte de los labios y les cuento así que no se vayan ¡Gracias! ¡Gracias! Listo chicas ya me maquillé así rapidito porque lo que quiero enfocar es en los labiecitos entonces lo primero que vamos a hacer es aplicarnos un bálsamo hidratante yo ahorita estoy usando estos que son de marquitas de sabores de gaseosas y de dulces y así entonces vienen así de Fanta vienen de Coca-Cola de estos Ring Pump que son de sus caras dulcecitos de anillito y el que más me gusta es el de Coca-Cola Cherry porque este sabor me encanta aunque mi país no venden ese sabor de Coca-Cola lo probé en un viaje en Estados Unidos y me encantó ¡Ah! porque huele delicioso entonces lo primero que vamos a hacer es usar un bálsamo para labios listo ahora lo que vamos a hacer es aplicarnos de una marca de maquillaje que usaba antes entonces voy a utilizar una esponjita esta es la esponjita que tenía y los vamos a poner en los labiecitos si ven el bálsamo lo que nos ayuda es obviamente hidratar a tener una capita antes para que no nos vayan a resecar debido pues al polvo y eso y también van a lograr que tengamos más adherencia a que tengamos más adherencia en el polvo que estamos utilizando listo una vez que tengamos esto lo que vamos a hacer es que con un eh nuestra pues el que tengamos de ojeras o la palética que usualmente tenemos y vamos a aplicarnos aquí vamos a utilizar el color más parecido a nuestro tono de piel vamos a hacerlo hasta esta partecita de acá y acá vamos a dejar libre lo otro entonces a ver si me quedo bien lo peor de esto es vamos a remarcarnos esta parte de acá y esta partecita de acá lo que vamos a tomar es el mismo color de piel y lo vamos a poner sobre las líneas esta línea y esta línea recordemos esta línea y esta línea perfecto y ahora lo que vamos a hacer es darle profundidad con un tonito más oscuro de nuestra piel y lo vamos a poner de la siguiente manera vamos a ponerlo ahí acá y lo vamos a poner un poquito acá sobre este y un poquito acá sobre este parecemos gatitos listo chicas entonces ahora lo que vamos a hacer obviamente es difuminar súper bien listo chicas ya difumine súper bien como pueden ver ahora lo que vamos a hacer es aplicarlos al labial yo en este caso voy a utilizar este 160 de Maybelline y lo voy a aplicar en crucecita y 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 ahora chicas no hemos terminado se ve súper bonito lo acabamos de hacer pero nos va a manchar todavía miren entonces lo que yo hago es tomar nuevamente los polgritos ya está haciendo una mera cantidad ponerlos listo entonces ahí ya con eso lo que voy a hacer es húmedos pues y como les parece ahora lo que vamos a hacer es ponernos un poquito de iluminador como el que usamos obviamente en nuestros ojos o en nuestros párpados en la partecita de ah arribita entonces un poquitico nomás para mi gusto quedó perfecto a mi me encantó espero que a ustedes a mi les haya encantado si ustedes lo prefieren después de aplicarse la capita de polvos que me puse de últimas pueden aplicarse nuevamente el labial y con una servilletica o un papelito pueden retirar el exceso prenderlo entre sus labios y ir apretando un poquito y quedan perfectos para toda una noche de brillo de sus labios entonces espero que les haya gustado que les haya servido por favor compartan este video denle like no olviden escribir en sus comentarios decirme que les pareció darme sus opiniones regañarme si no lo hice tan bien pero estoy aprendiendo entonces pues chicas muchísimas gracias por mirar y besitos agrandados chao chicas chicas